Cachete el arco iris Llevi yo toda la noche Incluso, incluso se lleno la piscina Pero eso les voy a contar mas adelante Cachete la mejor visera del mundo Gracias, lindos guantes Eran lo unicos que habian de mi talla ¿Que pasa? Nos vamos a ir a mojar un rato Se lo tengo que poner Lo cual es tremendamente lógico Viven aca en Temuco Yo ya vivo aca en Temuco ¿Tengo el tapadarro mas grande de todos ustedes ahora? Soy un genio Lo tengo que apretar en posición Si no, queda tomando adelante O queda tomando atrás Mientras menos se mueva, menos pedazo hace la horquilla Yo creo No me acuerdo de la ultima vez que me subí a la bici Me empezó a llover Claro, me quedé pegado Haciendo del techo Con lluvia Temperatura rica para el cortaviento Si Si, esta bueno Esta bueno Hola que tal Bien Esta bonito el dia se paso Si, entre la lluvia y No, la temperatura esta perfecta No, la temperatura esta perfecta Va a pedalear Nos vemos amigos que esta muy bien Cuantes posforcentes Si quieres que no te pase ni lo menciones Si, di lo menciones Hay gacha de la lluvia que nos toco Impresionante Impresionante Vamos para allá Vamos a la tormenta Indice de peligrosidad de incendios forestales y tormentas Bajo claro, esta lloviendo Solo 10 Solo 10 Solo 10 km por hora No puede ir y sobrepasar ese nivel de la velocidad Se van a quejar al parque Si Porque la gente no toma responsabilidad por la guas que hacen Háganse cargo de sus actos No se empujan ¿Estai bien? Si Bien empujado La salte Ah como esta el respeto de sube Ah como esta Oh mierda Oh mierda Oh no 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 Derrabanding Que lindo Que lindo Y abajo decían tiktok 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 Nico tu puedes volver a subir de allá abajo? Yo creo que si pero me voy a demorar Vamos a los que vinimos Vamos a comer su alpita Vamos a comer su alpita Vamos a comer su alpita Si bajemos por el río pero volvemos por la carretera No 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 Ya tírate Vamos en 3 Oh el viento Está bueno Está bueno Está muy bueno ¿Quién quiere ir adelante? ¿Quién quiere ir adelante? ¿Quién quiere ir adelante? ¿Quién quiere ir adelante? ¡Tú dijiste que bajemos! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ponganlo nervioso! ¡Ay, está bueno el agarre, güey! ¿Quién quiere ir adelante? ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! está el taparro oh como está el lavado tanta lluvia que no hay tanto barro hablamos muy antes acá se va a poner cuático yo creo oh como está el lavado esta roca no hay grip 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 oh no el freno delantero no quiero ni tocarlo no hay grip 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 la rueda trasera va a todo el lado bloqueada oh es la locura se corren la hoja y un jabon se corren la hoja y un jabon oh acá me caí el otro día y acá reventé no quiero reventar el día oh que ánimo casi voy para afuera no se agarra nada la tiro jugado por la orilla oh el jabon oh el jabon te toca a ti ahora vamos 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 voy en paz voy en paz voy en paz voy en paz la buena buena me engaño oh el jabon repecho de conexión no la 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 ¿Qué está pasando? ¡Jagón! ¡Muchas partes! Estaban buenas para tirársela ¡Qué buena! ¡Epa! ¡Epa! ¡Al esto! ¡Uhh! ¡Fallé! ¡Woohoo! ¡Jagón! ¡Drip! ¡Qué buena! Esa línea yo la tomé una vez y casi muero ¡Jagón! ¡Jagón! ¡Fallé! 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 ¡Está bueno! ¡A plano! ¡Papá de afuera! ¡Fallé! ¡Oh, estábamos de coca! ¡Oh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Nos tenes tortes! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Woooh! ¡Qué filete! ¡Al filo del grip! ¡Woooh! Buena Nico! Impresionante No Dando la cascima ¿No te voy a sonreír hace rato? Varios cabros que se han sacado de las chuchas por su visibilidad Me gusta tu vestimenta, está muy buena Con botas ¿Vas a sacar al arco? No, no Ya chao Ya vos tiratela, vos farsante Vamos por la segunda, farsante Por dos Nos vemos Octavro, muchas gracias Muy agradecido Cuando quieras Es lo mejor de ser embajador Muchas gracias Nos vemos Que estén muy bien, muchas gracias VAMOS TODOS AL DRIVICIÓN Es cierto Ha pasado mucho tiempo de que dejo de llover Oye, atento con los coligües No te quiero ver durmiendo en el circuito De nuevo A los que tengan cubre puños tengan cuidado Claro, estos coligües se enredan y no salen de acá Oh, que está re faloso abajo Uhhh, mi cuadro Uhhh, mi cuadro Un águila le agarró el manuro Le sacó la bicicleta Y ni cachó Qué inconsciente Que estaba durmiendo cuando yo llegué Que iba justo atrás del El polvo disiparse La bicicleta tirada Y no la encontraba de primera Uhhh, me fui a la zanja terrible Es increíble Hola Bueno, el agüita está lavado No, no está lavado Uhhh Ohhhh Baje la pata Le pegué con la pata La miel a todo Jajaja Por suerte la aguja estaba viola No está tan re falosa Pero... No, si Se pone re falosa En las peores partes Ohhhh Ohhhh Jajaja Jajaja Lo pegué con los cabezazos Terribles Da miedo Que venga a una zanja Y no podáis frenar Y te metáis en un hoyo Y de repente te vayan Muchos problemas En un segundo Uhhh Que está jabón Voy doblando así Y se va corriendo la bicicleta Para el lado todo el rato Está entre... Entre brillo De que llovió hace mucho rato Y no ha vuelto a llover Y entre lavado Que tiene algo de agarre Ay muerto de susto río Esto va Porque caerse es muy fácil Va y suavecito las curvas Atención Por favor Jajajaja Jajajajaja 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 Iba pensando El asusto de Tomarse con algo 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 Unlimiter del grip Un postic Para el taparro bueno este menor Jajajaja Jajajaja Oh no Jajajajajjack Cacho como esta esta hueá Pobres bicicletas como les toca Estaba mas profundito pero esta bien Es muy peligroso Jajajajaj Esta jamón lo ve allave se me fue la cola impresionante la otra curva La roja se agarro la Buenas, buenas muchas gracias ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Esta casi que está difícil! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡Equilibrium! ¡Tiene grima acá! Me mandé un filo de barro impresionante. ¡Sobreviví! Está empezando a llover un poco. Mucho freno. ¡Ahí voy! Deja de girar la rueda delantera y la pierdo. Le va a tocar. Hay que hacerle un algo. Hace tiempo que no ha gustado. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Y ahora la ducha! Tengo mi tanque caliente allá atrás. ¡Imagínate papá! Esta bicicleta sí o sí va a necesitar una limpieza. Este video está desfasadísimo. Es de como ayer o antes de ayer y lo edité al toque. Estoy estancado con algunos videos que quería estar editando más antiguos. Mostrarles un poco cómo es que llegamos a este lugar donde estamos, que no les he mostrado mucho a propósito porque... Quiero evitar esos videos para mostrarles. El próximo video podría ser lavando esta bicicleta con hidroladora y después engrasar todos los pivotes. Ese es el plan si es que no pasan otras cosas antes porque esta bicicleta... Tiene un tema y... Y ya les voy a contar. Así que... Creo que mientras eso ha sido... Apreté el botón sin querer. Creo que eso ha sido todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Cerrito.